Le quiero preguntar, Fernández, buenas noches, Diego, lo saluda, por la inflación, que es un tema importantísimo. Hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y básicamente dos maneras de resolverlo. O bien emitiendo dinero, como hizo el kirchnerismo durante los 12 años de gestión, o bien tomando deuda, que es lo que hizo Mauricio Macri. ¿Usted cuál de los dos caminos elegiría si es que es electo presidente? Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas, sinceramente. ¿Usted cree que la emisión no genera inflación? En todo caso, no, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, la Argentina, no, si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí en ese ratito. Hace poquitos días Diosdado Cabello, que es un hombre importantísimo dentro del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que Alberto Fernández no crea que ganó por él mismo. ¿Cómo tomó esa frase? No importa, no es importante. Yo la verdad es que me preocupa la vida de los venezolanos, me preocupa que la democracia impere en toda América Latina, tratar de ayudar a encontrar una salida en Venezuela, que es básicamente que los venezolanos resuelvan, no que alguien resuelva por los venezolanos. ¿Y en eso también Cristina está de acuerdo? Porque en su momento, perdón Lu, pero quien premió por ejemplo a Hugo Chávez fue el propio Néstor Kirchner. Digo, ahí también hay un cambio en la relación con Venezuela, si es que usted gana el gobierno, o va a haber que entender esa relación como la tenía Cristina. Digo, si quiere entreviste a la Cristina. Pero Cristina no da entrevistas, por eso Alberto. Y si quiere hacer, bueno digo, es su problema, si quiere hacer un programa de historia, otro día lo hacemos. Sí.